Te vi y me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, lo intercambiamos un río Pasó algún tiempo, poco menos de una hora ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues esta canción me la han pedido bastante en las redes sociales Y hoy pues con todo el cariño para todos ustedes Y con el debido respeto que se merece Karim León Ahí les va esta bonita canción Te vi y me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa Tu tacón tocó mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del vino y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que te nos dio la gana Yeah Y después de eso nos veíamos casi a diario, nuestro amigo el calendario y nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó hoy tu mano Ni tú donde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del vino y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Prohibido, era imposible, pero hicimos lo que te nos dio la gana A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana